Hoy en Diario Financiero 19 de mayo Disputa entre las ISAPRES y las mutuales pone en jaque la continuidad de las licencias médicas electrónicas. Las aseguradoras acusan que al año tienen que desembolsar cerca de 25 mil millones de pesos en licencias que son de origen laboral. El beneficio para los trabajadores rige desde 2007. La economía chilena sigue sumando cifras débiles. El primer trimestre creció solo un 2%. El mayor gasto de los hogares en bienes y servicios impulsó el consumo, mientras que la formación bruta de capital se recuperó levemente. El ahorro nacional subió el 23,8% del PIB. AB Chile emplaza al gobierno a definir postura por el impuesto a productos altos en azúcar. El gremio afirmó que en México y Dinamarca se implementó el gravamen, pero luego lo revirtieron. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.